El motín que han protagonizado 39 inmigrantes en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche ha concluido tras 11 horas de duración, según ha informado el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó. Este incidente que tuvimos anoche en el CIE de Madrid ha sido felizmente resuelto, porque las personas, los 39 internos que se habían ido a la azotea del edificio, pues han bajado, han bajado por propia voluntad, tras un proceso de negociación y de diálogo con ellos para que depusieran esa actitud. Los amotinados de nacionalidad argelina han permanecido toda la noche en la azotea del centro después de iniciarse el motín a las 21 horas y 15 minutos del martes. Tras declararse el motín y con la llegada de activistas de diversos colectivos por el cierre de los CIE, la policía procedió a cerrar el acceso al centro. El bloqueo ha afectado a concejales y diputados que se han desplazado hasta el centro y cuya entrada fue denegada por agentes de la Policía Nacional. El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha criticado al Ministerio de Interior por haber ninguneado los servicios de emergencias que había ofrecido el consistorio para ayudar en esta crisis. Nos preocupa también que los servicios de emergencia del Ayuntamiento que siempre han estado a disposición para poder ayudar en esta crisis han sido absolutamente ninguneados. Y eso no es de recibo porque las vecinas y vecinos que estaban en esos tejados también tienen derecho a una asistencia de emergencia en condiciones. Los internos de los conocidos como CIE son personas que se encuentran en situación irregular en España, lo que constituye una falta administrativa y no un delito. En estos centros pueden llegar a esperar privados de libertad hasta 60 días a que se decida su expulsión del país. El director general de la Policía Nacional, por su parte, ha asegurado que los CIE son muy necesarios para poder tener una política de inmigración responsable y que en el centro de Aluche se estaban acometiendo obras de mejora.